Y ahora sí estamos de regreso aquí en Combate, gente linda, porque ahora vamos a revelar las fotos tan bonitas que les hizo la producción a estos chicos y usted las va a poder ver así en vivo y todo color. En vivo y todo color, y ellos también por primera vez la van a conocer. Así que póngase los lentes, acérquese al televisor porque vamos a empezar con... Axel. Aquí estoy con Axel. ¿Cómo te sentiste, Axel, en la sesión? Me sentí muy cómodo, la verdad que me gusta trabajar haciendo fotos, así que nada, solo posado y posado. Ok, bueno, vamos a ver tu foto. Una, dos, sí. Ok, vuelta. Axel. Esta es la foto de Axel. Ay, la pose favorita por lo visto. Ahí está. Y detrás de la pelota, blanco y negro, muy bien. Eso está muy bonita. Muy bien, felicitaciones Axel. ¿Seguimos con Super Ratón? ¿Sí? Ok, vamos con Super Ratón. Bonita la experiencia también. Yo tengo muchas ganas de conocer la foto, así que de una vez le vamos a dar vueltita. ¡Qué es esa cara tan sexy, amigo! Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho cuadritos completos. Ahí están las fotos. Muy profesional. La verdad es que es la primera vez que estoy en una sesión de fotos profesional y estaba un poco nervioso al principio, pero luego me empezaron a hacer sentir en confianza y ese es el resultado maravilloso, la verdad. Gracias. Ok, pesadilla. ¿Estás listo? Listísimo. ¿Qué tal te fue? No, bien, tranquilo. Bueno, vamos a ver. Y esta es la de... Pesadilla. ¡Pesadilla! 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 Pesadilla, nada mal. Ahora sí, guacho, el súper experimentado. Vamos a revelar de una vez la foto. Tres, dos, uno. ¡Che, Mati! Mira, aquí hay que tapar un poquito, nada más. ¡Ay, Mati! Mira, ni la línea del bronceado tenés ahí. Ni me quiero imaginar por qué. Muy bien, Mati. Felicidades. ¿Quién sigue? Néstor, aquí estoy, el mujer Diego. ¿Todo bien? ¿Qué tal la sesión? Sí. Fue un poco nervioso porque hace mucho tiempo que no hacía la sesión de fotos, pero me encantó, me encantó. En realidad, el fotógrafo es un capísimo y Sebas también, que fue la parte de producción y espectacular, la verdad. Bueno, veamos. Aquí está Néstor. ¡Qué tal! Ahí está, las fotos de Néstor, de espaldas para que no le falte. Y aquí estoy con Gerber, de una, Gerber, porque queremos conocer a todos los chicos. ¡Gerber! Y tanta brillantina, ¿por qué razón? Pues fíjate que fue una gran experiencia para mí y, pues, es primera vez que hago una sesión de fotos y, pues, muy feliz, ¿verdad? ¡Mira qué buen perfil ese! ¡Bien hecho, Gerber! Aquí estamos con el DT azul, limoncito. ¿Cómo te fue? Pues, la verdad, muy bien. Fue increíble esta sesión de fotos. Creo que de todos los años ha sido la mejor. Ok. Y esta es la de... Uy, ¿nos podemos sacarla solo así? Ahí está. Vean qué bella. ¡Limón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pilly! Listo. Todo lo de Jenny, ahí está. Bueno, y aquí estoy con el papi. Papi, listo para conocer el resultado final. Yo sí de una, así que una, dos y... ¡Papi! Mira, parece Jerry Rivera. Aquí. Jenny, gracias. ¡Qué guapo! ¿Quién es ese? ¡Papi! Papi, muy bien. Felicidades. Vamos con la siguiente. Y esta va a su salud, literalmente. Sal. Solo quiero contar también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Le pusieron su cara en mi cuerpo. No puede ser. Ajá. Según Billy, photoshopeado. Sí. Ese era yo, pero bueno. Ajá. Y aquí está el DT Naranja. ¿Cómo te fue, Richard? Mira, la verdad me sentía como un poco asustado porque ya tenía ratales de no tomarme una sesión de fotos, sobre todo así en traje de baño, mostrando cuerpo. Son mis sesiones de fotos favoritas. De hecho, es lo que más me gusta mostrar. Pero todo bien, la verdad me gustó bastante el escenario y la forma en que me... ¡Enseñe! Ok, veamos. Y este es Richard Luis. Sin pelos. No, mi favorita es la de Limón. Bueno, aquí están las fotos de los chicos. La verdad que usted también esté pendiente de las redes sociales porque definitivamente los chicos la van a subir y obviamente que Combate también. Totalmente. Se vienen las chicas, pero antes de verlas, vamos a un corte. Regresamos con más aquí en Combate. Ya me va. Combate. No, 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 no